Amigos, yo soy Clary Castro, bienvenidos a un nuevo video y llegó la hora de hablar de la casa de los famosos México, sí, así como lo escuchan, y no sé si alguien me puede explicar qué rayos hizo Gala Montes salvando a Agustín Fernández, sí, hasta mi hija está impactada con la decisión que tomó Gala, o sea, esta era la oportunidad para que Agustín fuera eliminado, y si lo digo es porque muchas personas del público que siguen la casa de los famosos realmente querían y esperaban la eliminación de Agustín, y Gala Montes, que además ni siquiera es del cuarto tierra, es del cuarto mar, decidió salvar a alguien de tierra en lugar de salvar o a Mario Besares, o a Brigitte Bozó, o a Shanique Berman, o a Paola Durante, que son parte de su cuarto, no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar, ahorita las aguas están bastante, bastante en contra de, en contra de Paola, mi hija también se está manifestando, y en cuanto a las votaciones, de eso vamos a hablar, primero hay que decir que Shanique Berman es la, la consentida del público, lo que haga, lo que diga, se considera contenido de oro, pero sólido, de oro puro, y creo que Fernanda también está de acuerdo, aquí le voy a poner un audio solo para que vean la clase de contenido que en ocasiones aporta Shanique, porque es incendiaria, sí, pero a veces también nos dice cositas como estas. No lo dejes porque habla fuerte, yo hablo a grito, pero eso no me hace mala, no lo dejes porque se viste mal, no lo dejes porque es jodo, está cuidándote el dinero, no lo dejes porque tiene amigos, qué dicha que tenga amigos, no lo dejes porque se va al fútbol, por el amor de Dios, no lo dejes porque trabaja tanto que no te ve, está trabajando para ti, para tus hijos, que tienen mil defectos, y yo cinco mil, pero en mi bebé, a lo mejor, siempre ha sido bueno conmigo, me enojo diario con él, pierde todo, no encuentra nada, hace malas inversiones, lo que tú quieras y manes, pero un corazón, y eso es lo único que importa. Este video de Shanique ha generado un montón de comentarios, algunos se los voy a leer, por ejemplo aquí dicen, Shanique siempre se me hacía súper, ay, lanzada digamos, y me está pasando lo que me pasó con Nurka, Shanique a la final, Shanique la patrona de la casa dicen otros, todos queremos un amor como el que tiene Shanique y Jorge, ay la tía Shanique es lo más top, a ver, también tiene otro tipo de conversaciones, quiero ver si podemos encontrar una por aquí, por ejemplo esta. Aquí que dice la gente, Shanique, ¿no te duele la espalda de cargar con toda la casa? La verdad sea dicha, Shanique Berman está dando contenido, está nominada, y esto lo que ha hecho es que el público esté a favor de ella, que la quieran salvar, y ya tenemos a personalidades como Poncho de Nigris, Nicola Porchela y Wendy Guevara, que también concuerdan que el mejor contenido lo está dando el cuarto mar versus el cuarto tierra. Aquí hay un problema, y es que la mayoría de los que conforman el cuarto tierra, aliados con Potro, que está en mar, se consideraban ganadores todos, y estaban listos para la convivencia entre ellos, pero no estaban listos para el personaje que terminó siendo Shanique Berman, que al día de hoy, a una semana de haber empezado el reality, ya es favorita dentro del público. Ahora, mañana domingo es la eliminación. Acuérdense que les dije que la Casa de los Famosos México, a diferencia de la de Telemundo, tiene la eliminación los días domingo. De momento, las votaciones hasta hoy indican que la eliminada de mañana podría ser Paola Durante porque es la que va más abajo en las votaciones. Mario Besares y ella son los que menos votos están teniendo. Sin embargo, Shanique Berman se corona con un 35% de votos a favor y Brigitte Bozo con un 32%. Lo de Brigitte Bozo a mí personalmente me sorprende porque he leído comentarios no tan a favor de ella. Sin embargo, sí puedo decir que de los cuatro nominados, ninguno de ellos está cargando con el hate del público. Al contrario, las personas que de momento no están cayendo bien y que están recibiendo muchos comentarios negativos en las redes sociales son Agustín Fernández, a quien Gala Montez salvó. La misma Gala Montez por haber salvado a Agustín. Mariana Echeverría, la gente no la está tolerando y el potro. El potro ha empezado a perder fanaticada, pero muy rapidito. La gente no lo está tolerando. Consideran que está haciendo un doble juego en contra de Karime cuando primero viene y le dice que va a tener lealtad y que no la va a nominar y luego estamos viendo otras cosas y salen otros también en las redes sociales a aportar pruebas negando que el potro esté siendo honesto con Karime. Yo no sé qué va a pasar, pero de momento ninguno de los que les mencioné está nominado. Al contrario, Gala, Potro, Agustín y Mariana se llevan muy bien con los que están dominando la palabra, digamos, dentro de la casa, no así de cara al público. De cara al público, de momento los favoritos son los del cuarto mar. Se supone que de momento no están peleando por cuartos, se ha visto todo más de manera individual, pero vayas a saber qué vueltas da la vida. Eso por una parte. Y por otra, vale decir, en esta temporada no tenemos a nadie como el Team Infierno y yo creo que esto es algo que no vamos a volver a ver nunca más. Creo que es algo de una sola ocasión. Es muy difícil que se vuelva a repetir. Eso fue como una alineación planetaria, pero no por eso vamos a desacreditar lo que tenemos ahora en la casa de los famosos México. Sí, entiendo el furor que generó el cuarto infierno y todo lo que vimos con Nicola, Wendy, Sergio, Poncho, Emilio y Apio, llevó el rating del programa a números estratosféricos. Actualmente ese rating es muchísimo más bajo. Recuerden que cuando las temporadas vuelven, como en este caso la casa de los famosos México, se compara el rating con su predecesora, o sea, o su antecesora, o como se diga. Esa palabra me cuesta un poco. Con la que hubo antes. Entonces, comparando en rating, la casa de los famosos México 2 no va tan bien. Podríamos incluso decir que va muy mal, pero hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Yo lo leo en los comentarios. Dígame quién es favorito. ¿Quién cree usted que se va? Mañana. De momento, las encuestas dicen que Paola. Yo estoy pidiéndole a todos los santos que voten por Shanick Berman. Los leo. Bye.